Este es Siloes Siri Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero Estamos en el embalse del río Cañaralejo Hoy martes 14 de noviembre de 2017 Este es el río Cañaralejo Al que le hemos hecho algunos videos Con JJ y con Cuco Mostrándole pues Lo poquito de agua que viene Cuando está lloviendo Pero cuando llueve Pasa esto Y eso que El nivel de este embalse está bajito A comparación a los A los días que ha llovido muy fuerte Y que este embalse ha llegado casi A salirse a este lado derecho En Venezuela pero que nunca se ha salido Pero al lado izquierdo por el lado del Agualupe Por el lado del Bultiprófito si se ha salido Este es Siloes Siri Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero En la lluvia de este martes 14 De noviembre de 2017 Este es Siloes Siri Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero Y estamos ubicados acá en Las canchas del embalse en el río Cañaralejo Ayer estaba jugando fútbol El domingo Y ayer día vestido estaba jugando acá Y pues otra vez la que el río Vuelve inunda este Embalse en el río Cañaralejo El río no pasaba por ahí por donde ustedes están viendo circular el agua Pasaba exactamente aquí donde están viendo ustedes al lado derecho de sus pantallas Yo estoy parado por aquí pasaba por aquí pasaba por este lado pasaba el río Cañaralejo hace 30 años Y que fue desviado para hacer precisamente este embalse Antrópico para proteger a las viviendas de los barrios San Judas, Cristóbal Colón Santelena Agua Blanca Periquillo Para que no se inundaran Y realmente se cumplió con el objetivo Porque ya no se inundan O al menos no es tan fuerte la inundación Cuando este río sale Porque este río está entamburado Prácticamente se está tapado Y hay edificios construidos encima Del río En algún momento cuando esto crezca muy fuerte Y explote esos canales subterráneos Pues la cosa va a ser complicada en la ciudad Porque se le quitó el cauce natural a este río Que cuando llueve Aquí está la prueba, miren El agua es en cantidades Y eso que este día es poca agua la que ha caído Históricamente en los últimos 15 años Prácticamente este embalse se ha rebosado Este sí lo voy a decir Y vamos hacia El encuentro Del río Cañabra Lejo Con la quebrada Guarrus Que es la discusión Que se ha venido presentando en los últimos años Por la construcción del Famoso filtro Filtro trampa Para captar los residuos Como plásticos Colchones Y toda clase De elementos que Arroja a la gente A la quebrada Guarrus En los barrios Lleras, Brisas de Mayo, Cortijo La Sultanita Sultana Pero que Este tanque realmente no cumplido Con las expectativas Para la parte construida Este es el primer canal que Hacen para proteger A las viviendas de Periquillo De la Unión De Aguaglan Lo hacen en el año 1933 Este es el río Cañabra Lejo Sí lo es Circulación No es para el mundo entero Y tenemos acá Los blancos Oyeron Vamos a ver Bien, bien Este es el río Cañabra Lejo Cañabra Lejo Y la quebrada La quebrada Lejo Allá Allá el río Cañabra Lejo Y la quebrada Lejo Y aquí se encuentra La quebrada Guarrusco El río Cañabra Lejo De Roque Y la quebrada Lejo